Buenos días, mi nombre es Samantha Ramlida. Estamos creando un diseño subterráneo por fibra óptica para la materia de sistemas de telecomunicaciones. Este diseño conectará desde una subestación de comunicaciones a un aeropuerto. Está constituido por varios parámetros. Uno de ellos es la telematría, el telecontrol, las enlaces de telefonía, las redes de transmisión de datos a gran velocidad. Aparte de ello, tenemos tres tópicos. Uno de los primeros tópicos es el estándar de la UIT, que implementan las fibras monomodo con una frecuencia de 652 gigas, lo cual garantiza una longitud de onda de 1330 nanomilímetros para la parte externa del diseño como tal. Y para la parte interna son las fibras multimodas. La segunda tópica de los componentes de los enlaces es la importancia de la conversión de la energía óptica al transmitirla los impulsos eléctricos en haces de luz. Otro de los componentes serían los conectores FC, los cuales permiten la conectividad de los cables de fibra óptica enlazados con alguno de los dispositivos electrónicos a los cuales se quiera comunicar. Otro de los componentes muy importantes, pero a la vez tienen una pérdida, serían los miedos emisores, que serían los láser. Aunque son muy costosos, garantizan la rapidez de los datos, pero de igual modo incrementan el ruido térmico. Así como también las modulaciones, las demodulaciones y las multiplexaciones, los cuales utilizan los modos de protocolo SHD. También usaremos la fibra óptica monomodo y multimodo. El tercero de los tópicos y uno de los más importantes es la protección de los cables subterráneos como tal, ya que necesitamos recubrirlos para que no ocurra una corrosión o diláctrica. Este cubrimiento será hecho por unos ductos de polivinilo de carbón, los cuales permitirán que todo, lo cual permitirá que las interferencias o las interrupciones se reduzcan al mínimo. Adicionalmente, se necesita que los terrenos donde se va a hacer el enlace como tal, sea un terreno donde sea fácil de excavar para este enlace como tal, pueda tener mayor facilidad a la hora de excavar para poder meter los tubos o la fibra óptica como tal. Podemos ver el diseño en 3D del sistema subterráneo de una estación de comunicaciones al aeropuerto. Aquí tenemos la línea de comunicaciones como tal. Podemos observar que este es el cable de fibra óptica externo, que sería el monomodo. Va por toda la parte subterránea de un punto a otro. Aquí podemos ver desde otro punto de vista, un poco más lejos, el sistema como tal. Tenemos la parte de comunicaciones, el aeropuerto y el espacio de cableado. Si nos acercamos a las oficinas como tal, podemos observar. Podemos notar que mi compañero nos va a explicar. Bueno, como podemos ver, las computadoras están conectadas en serie para... están conectadas en serie en forma de bus para así economizar las instalaciones de switches y roads. También podemos observar que estos equipos poseen un equipo UPS y regulador de tensión para su protección. viendo desde otros ángulos del diseño como tal, podemos observar como todo está bien sintetizado y bien organizado. Entonces, ¿cómo podemos observar? Ya, está ahí mismo, sí, ¿no? Si no, le cae bien. Ya, no le cae bien. Ya, no, 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 no. Gracias por ver el video.